Yo soy Patria, buenas noches. Hoy queremos a toda la comunidad de Chía darle este importante resultado. Se logra la captura, gracias a la reacción oportuna de mis cuadrantes, de nuestra Policía Nacional, la captura de estos bandidos, dos bandidos dedicados a los dos residencias, los cuales ya, gracias al vehículo en que se desplazaban, este vehículo Chevrolet GT, y color azul, de placa ZZW971, el cual ya está implicado en varios hurtos, que han reconocido otros ciudadanos aquí en el municipio de Chía y también en unos municipios vecinos, como Cajicá. Entonces, la invitación es para que las personas que hayan sido afectadas por estos bandidos se acerquen a la estación de policía y nosotros les explicamos el procedimiento, cómo podemos poner esas denuncias y cómo estos bandidos, después de que enfrenten este proceso de judicialización, pues se les puede dar una medida de aseguramiento. Quiero mostrarles los elementos que utilizan para forzar las ventanas, las chapas o las puertas de cada una de sus residencias, elementos para desfijar los televisores, especialmente cuando están en sus residencias. Utilizan unos pasamontañas, los cuales cubren el rostro y les permiten no quedar reflejados ante las cámaras que ustedes tienen, sus circuitos cerrados. Asimismo, una vestimenta de negro, que generalmente utilizan como esa chaqueta que observamos al lado derecho, que es para que la cámara no lo reconozca. Utilizan unos guantes para no dejar huellas en el momento en que cogen los elementos o forzan las puertas o la chapa. Asimismo, unos hunchos, cuando encuentran las personas al interior de la residencia, entonces proceden a amarrarlas y a cometer un secuestro porque los privan de su libertad, de su movilidad dentro de la misma residencia y los diferentes celulares con los cuales se comunican. Tienen unos campaneros en las partes de afuera de sus residencias o conjuntos para que eviten cuando llegue la policía poder ser capturados. Y algunos elementos como los que pueden observar, como televisores, computadores, especialmente roban las joyas, el dinero y todos los elementos de valor de su residencia. Con esto, sencillamente, queremos ratificar el compromiso de nuestra Policía Nacional en el municipio de Chía con alrededor de casi 75 capturas con estas dos del día de hoy desde enero a la fecha y asimismo apuntándole a nuestro lema o el eslogan de nuestra alcaldía municipal por una Chía educada, cultural y segura.